1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 kasi estén i Jego este momento no no, no no no, no 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 ni nada no 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 le damos a mi hijo, no 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 no, no no no, no no no, no me no, no no, no no ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué le haces conmigo? ¿Ros, ustedes, responden a la mano? ¿No? ¿No? ¿Me está diciendo que yo noagle a mi hermano? ¿No? No, ¿no? ¿Cómo van a mano? Más, yo, 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 yo. ¿No? ¿Cómo van a mano? ¿Cómo vamos a mano a mano? ¿Cómo vamos a mano a mano? ¿No? ¿No? ¿Has que van a mano van a mano? ¿Y luego o lo van a mano? ¿No? ¿Qué, komen? ¿No? ¿Cómo se da información? ¿No? No, señora no. ¿Quién se da información? ¡Achid! ¡Achid! No, 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 no. The thing is, it's a very interesting mode, it's a very nice thing which the writers have come up and it could actually bring Ashish back, could actually bring Ashish back and maybe not also. So that you have to see. And what if Omni comes to you that his ad is not in there, like according to you, what's your reaction? ¿Cuál es la tristeza de suerte de suerte de suerte de suerte?